... Segundo Dianfitur, la candidatura de la Siberia como reserva de la biosfera... ...ha tenido su lugar esta mañana. Tenemos con nosotros a Rosa Araujo, presidenta de CEDER la Siberia. Cuéntanos en qué consiste esa propuesta de Comete la Siberia. Pues mira, este es el tercer año que venimos candidatando a ser reserva de la biosfera. En las dos ediciones anteriores de Fitur pusimos en valor nuestro territorio... ...sus recursos naturales, sus recursos patrimoniales. Pusimos en valor lo que aportamos al resto de la provincia de Badajoz... ...de una forma naturaleza, llamémosle. Y este año, en ese último impulso de la candidatura a reserva de la biosfera de la Siberia... ...nos faltaba otro de los valores importantes que tiene nuestra comarca. Nuestra comarca, como muchas otras de la región, es rica. Es rica en recursos porque tiene un producto natural de excelente calidad. Siempre me habréis oído hablar en estos tiempos de que el sector principal... ...que es la agricultura y la ganadería proporcionan un cordero de extraordinaria calidad... ...que proporcionan una miel exquisita. Somos el productor, aportamos al producto nacional el 10% de la producción de miel sale de la Siberia. Tenemos un aceite de oliva de una extraordinaria calidad... ...que nace de ese olivar de montaña de las zonas de nuestra comarca. Entonces, con todos esos ingredientes, nos faltaba ese último empujón... ...que era recorrer todos y cada uno de los pueblos de la candidatura... ...para que nos lo transformaran en las recetas de la abuela. En las formas en las que habitualmente se ha hablado y cocinado para la familia... ...que es lo mejor que podemos y sabemos hacer, ¿no? El producto lo elaboramos y lo transformamos en el territorio y lo ofrecemos a los que nos visitan. Como ese excelente cordero proporciona unas chuletillas de calidad o una caldereta excepcional... ...o como con la miel hacemos ricos dulces que son las famosas candelillas, las flores de dulce... ...los rabos de Castilblanco. Hay una gran parte de esa producción que los primeros que la exportan en forma de receta... ...son los siberianos y las siberianas. Hemos dado una vuelta por el recorrido desde Castilblanco a Valdecaballeros... ...a Herrera del Duque y Peloche, a Elechosa de los Montes, el Bonán... ...Fuenlabrada, Villarta, Tamurejo, Garbayuela, Santiespíritu, El Risco y Puebla de Alcocer... ...y hemos hecho una ruta gastronómica. Tenemos también cerveza artesana que nace en la Siberia y tenemos también un vino importante... ...por tanto queríamos decir que esa tierra que no tiene ninguna denominación de origen... ...si tiene una calidad extrema y eso era lo que hoy queríamos presentar.